¿No quiere relacionarse con alguna mujer gobernador? ¿Decidió quedarse viudo para siempre? Puedo distraerme de vez en cuando, pero... No pretendo casarme nuevamente, sobrano. No extraña a su esposa, señor. El gran amor de la vida de Zack era la hechicera, ¿recuerda? ¡Ay, cómo olvidarlo! Pero no guarda rencor, ¿verdad, mi amigo? No podía imaginar su apego por aquella hebrea cuando la condené. Dicen que ni esperó la orden del sumo sacerdote. Saltó como si tuviera prisa por ahogarse en el Éufrates. ¿No fue así, general Lagún? Solo vi de lejos. Veroso se estaba acercando cuando ella saltó. Ah, si se hundió es porque lidiaba con fuerzas ocultas. Ciertamente, una sierva de las sombras. Tuvo el final que merecía. Esa mujer lo hechizaba a mi amigo. Debería agradecerme por haberlo librado de ella. Miren su cara. Sigue hechizado por ella hasta hoy, no hay duda. ¡Basta con ese asunto! Este banquete es para celebrar, ¿o no? Olvidemos el pasado y... bebamos el vino del presente. Un brindis por el príncipe Belsasar. Solo bebo una gota más de vino cuando Aspenaz traiga una copa digna de mi grandeza. Aún es hebreo, Zack. A pesar de no parecerlo. ¿No le molesta que usemos artefactos sagrados de su pueblo? Dios y yo nunca hablamos mucho. Digamos que no es mi amigo íntimo. ¿Por qué me importaría? El banquete del príncipe regente atravesará la noche. Qué tristeza que seamos gobernados por ese irresponsable. Sí, es una pena. El reino se fragiliza notablemente. ¿Estaban leyendo las profecías de Jeremías? Sí. De vez en cuando retomo la lectura y me doy cuenta que están próximas a suceder. Vean estos pasajes. Yo, el Señor Todopoderoso, no abandoné a Israel y a Judá, pero el pueblo de Babilonia ha pecado contra mí, el santo Dios de Israel. Babilonia estaba en mi mano como un vaso de oro que hacía que el mundo entero se embriagara. Las naciones bebieron el vino que había en ella y quedaron locas. Oh, tú, que habitas sobre muchas aguas, rica de tesoros, ha llegado tu fin. Ustedes verán cómo haré que Babilonia y su pueblo paguen por todo el mal que le hicieron al pueblo de Jerusalén. Queríamos curar a Babilonia, sin embargo, ella no sanó. Déjenla y vámonos cada uno para su tierra, porque su juicio llegó hasta el cielo y se elevó hasta las más altas nubes. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era en tiempo de trilla. Dentro de poco vendrá el tiempo de la siega. Ellas se convertirán montones, moradas de chacales, espanto y silbido, sin que haya quien ella habite. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios y a sus capitanes, sus magistrados y sus poderosos. Y dormirán un sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Escribió Jeremías en un papiro todo el mal que habría de venir sobre Babilonia a saber todas estas palabras que estaban escritas. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegue a Babilonia, leerás todas estas palabras. Y dirá, Señor, hablaste contra este lugar que lo habrías de erradicar hasta que no quede en él ningún morador, ni hombre, ni animal, y que se convertiría en perpetua desolación. Y será que, terminado de leer estos escritos, atará a él una piedra y lo lanzará en medio del Éufrates y dirá, así será hundida Babilonia y no se levantará a causa del mal que he de traer sobre ella y ellos se cansarán. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Y así registró Baruc el mensaje que Dios le envió al profeta. No hay cómo negarlo. El fin de Babilonia se acerca. Aquí está lo que solicitó, Señor. Si me permite ¿qué pretende hacer? Disfrutar de esos ricos objetos, sumo sacerdote. Vino. Pero eso le pertenece a la divinidad de los hebreos. No me parece... ¿Está diciendo que no puedo hacer lo que deseo cuando yo quiera? No me atrevería, Señor. Distribuyan las copas y sirvan a todos. Enciendan el candelabro de los hebreos. Quiero más luz. Como ordene, querido príncipe. Pero no me parece. ¿Qué es eso? No, no. No me parece. 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 Gracias por ver el video. Hoy, por primera vez a Aarón, encenderá el candelabro. Su luz simboliza la presencia de Dios entre nosotros. Cada mañana, Aarón deberá preparar las lámparas y encenderlas al atardecer. Será encendido todos los días. Ciervos, tráiganme eso. Quiero descansar mis pies reales en ella. Mucho más útil que en el templo. Muy bien, Aspenaz. Ahora llénalo hasta el tope. ¿No va a beber sumo sacerdote? Mejor no. Estoy un poco indispuesto. Prefiero que beba. Sírvele, Aspenaz. A mi amigo Zack y a esas mujeres también. ¿Olvidas al jefe de la guardia? También tengo sed. ¡Ay, llena todas las copas! ¡Hasta que se desborde! No, quiero... en la vasija. Tengo mucha sed. Bebería el Éufrates. ¿No escuchaste aún, Luko? Obedece. NORRENCIAL ¡Hum! ¡Que Marduk! ¡Istar! ¡Y todos los dioses favorezcan a Babilonia! ¡El reino indestructible que heredé de mi amado abuelo, Nabucodonosor! ¡Viva Benshazar! ¡Viva! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!